...que nos está yendo, está con nosotros el presidente de la misma. Don Carlos Villegas, con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Un gran saludo a su programa y a los televidentes. Yo le reclamaba y le decía, ¿por qué no nos visita mucho? Usted viaja bastante. Sí, mire, lamentablemente no estoy con mucha frecuencia en los medios, porque el trabajo que tengo en YPFB me induce a visitar muchísimo todas las actividades que realizamos, campos, plantas, entonces estoy en permanente actividad viajando por todo el país y eso me limita un poco el estar en los medios. Disculpas, pero ahora sí estamos en Canadá. No, nosotros encantados de tenerlo acá, presidente, porque es importante conocer de voz propia de lo que pasa dentro de la empresa, porque conocemos artículos, es más, artículos internacionales, en revistas prestigiosas que le dan una posición importante a YPFB respecto al trabajo que está haciendo. Sí, mire, hay una revista internacional, América Economía, es una revista independiente, nosotros no tenemos ninguna relación con la misma y este año hizo un estudio en América Latina para detectar las principales 100 empresas de América Latina. Y en las 100 empresas YPFB está en el puesto 88 por las ventas que realizamos y en el puesto 18 por las utilidades obtenidas. Entonces, podemos señalar que hoy en día YPFB se está acodeando con las principales empresas de América Latina y eso, bueno, es reflejo de la decisión que se tomó a nivel gubernamental de la nacionalización de los hidrocarburos que prácticamente encumbrió, dio un impulso importante a YPFB y ahora ya estamos cosechando lo que hemos trabajado en el transcurso de estos últimos años. Bueno, la nacionalización, parte importante, fundamental de nuestro país, la etapa de la industrialización es la que nos llama la atención porque se está avanzando de a poquito, pero se está avanzando. Sí, mire, industrialización fue otra de las promesas importantes que realizó el presidente Evo en 2005, comprometerse con el país, hacer una realidad la industrialización. Y la estrategia que hemos implementado es la siguiente, está en proceso de construcción una planta que podemos señalar que es estricto senso de industrialización, que es la planta de fertilizantes. Está siendo construida en Cochabamba, en Bulo Bulo, a cargo de una empresa coreana, Samsung, y esta planta ya entra en operación comercial el primer semestre del 2016. Esa es la planta estrictamente de industrialización. La segunda fase, en la estrategia que les estoy comentando, se decidió construir dos plantas de separación de líquidos. Una de ellas en Río Grande, en Santa Cruz, y otra en el departamento de Tarija, la planta de Gran Chaco, en Iacuiba. La de Santa Cruz ya funciona hace un año. La de Gran Chaco vamos a inaugurar el inicio de operaciones justamente este próximo viernes. El viernes 10 va a estar presente el presidente Evo. Vamos a inaugurar. Y estas dos plantas van a permitir obtener materia prima para el complejo petroquímico. Por una parte vamos a obtener propano para la planta de propileno, polipropileno, que no es nada más que plásticos duros. Si usted ve alrededor del set, el 95% de los productos que tiene son producto de plásticos. De plásticos. ¿Y esta planta dónde va a estar? Esa planta va a estar en Tarija. ¿En Tarija? En Tarija, en el departamento de Tarija. Aquí es importante que lo resalte, presidente, porque hoy el titular del Nuevo Sur de Tarija dice que esta planta va a estar en Santa Cruz. ¿Esto no es cierto? No. La planta de propileno, polipropileno, va a estar en Tarija. La planta de etileno, polipropileno, que también va a utilizar la materia prima de la planta de separación de Gran Chaco, el etano, que va a producir plásticos blandos, esa planta sí se va a instalar y construir en el departamento de Santa Cruz. Entonces son dos plantas importantes que van a conformar un complejo petroquímico, uno en el departamento de Tarija y el otro en el departamento de Santa Cruz. Estos complejos petroquímicos prácticamente van a permitir ingresar a la era de los plásticos, pero fundamentalmente nos vamos a articular con la industria manufacturera, porque todos los procesos de industrialización que estamos implementando tiene primera prioridad el mercado interno. Con estas plantas, con la industria manufacturera y con el sector privado fundamentalmente, vamos a trabajar intensamente para que el sector privado y en parte YPGB pueda producir un conjunto de productos, por ejemplo, por ejemplo, partes de los televisores, de las cámaras de televisión, todos los vehículos que usted puede, cuando utiliza los vehículos, por favor le pido, revisar todas las partes son de polipropileno, de plásticos duros. Entonces, es importante que los empresarios privados y YPGB nos comprometamos con la producción de partes, porque de esa manera vamos a mejorar la densidad de la industria manufacturera, vamos a generar empleo, ingresos, de tal manera que estas plantas van a dar otro salto cualitativo en la industria manufacturera. Así como va a ocurrir con la planta de fertilizantes... Antes de pasar a ese tema, ¿va a poder competir, qué sé yo, con grandes empresas que tenemos, que llegue ese tipo de material, por ejemplo, las chinas? ¿Cómo vamos a hacer esto para poder competir con el tema de precios? Porque me imagino que no va a ser lo mismo. No, estamos trabajando, mire, intensamente, hemos realizado varios estudios, justamente, por lo que usted señala, es un punto clave, tener un nivel de competitividad. Los productos que acabo de señalarles, básicamente, están demandados por los países militroses de Bolivia. Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, pero principalmente ese país gigante que es Brasil. Nosotros estamos trabajando para instalarnos y poder, después de consumir internamente lo que vamos a generar, vamos a exportar, pero básicamente a los países limítrofes. Los países limítrofes tienen alta demanda, ya que China, si bien produce estos productos, pero la calidad de los mismos no son los mejores. Nosotros vamos a hacer fuerte énfasis en calidad y en precio. Ah, qué importante eso, ¿no? Porque China fabrica y fabrica y fabrica y todo el mundo consume eso. Y vamos a hacer entonces la competencia china, nosotros, para nuestros países. Sí, 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 sí. Ah, qué bueno. Mire, estamos trabajando con mucha responsabilidad. Le decía, hemos hecho estudios. Vamos a hacer estudios. Son productos que ahora y en el futuro van a tener muchísima, muchísima demanda y estamos trabajando para esto. En el caso concreto también de fertilizantes, les decía, con fertilizantes nos vamos a articular con el sector agrícola boliviano. Bueno, hemos trabajado, estamos trabajando. En este momento Bolivia importa el 100% de fertilizantes. Lo que vamos a hacer en una primera instancia, sustituir fertilizantes. Hemos contratado un conjunto de agrónomos que están trabajando con campesinos, pequeños, medianos y grandes productores bolivianos para sustituir la importación de fertilizantes. Segundo aspecto, queremos contribuir a la ampliación de la frontera agrícola. Tercer elemento, a la soberanía alimentaria. Y por último, en el país hay muchas tierras desertificadas. Con fertilizantes es posible revertir. Una vez que trabajemos en mercado interno, también, Priscila, el remanente vamos a exportar. Hay mucha demanda de fertilizantes y los mercados son los que les mencioné para el caso del complejo petroquímico. Mire, en Brasil están construyendo en este momento una planta de fertilizantes. A pesar de esa producción, Brasil tiene un crecimiento importante en la agricultura. A pesar de la producción interna y la importación que se realiza, sigue habiendo déficit de fertilizantes. Por lo tanto, nosotros vamos a cubrir esa parte del déficit de fertilizantes en Brasil, también en la Argentina, en Perú, en Uruguay y Paraguay, que son esos los países básicos que estamos trabajando para orientar los excedentes de fertilizantes para su venta o realización. Bueno, sigamos hablando de Gran Chaco, por favor, porque esta es una obra estrella, es una de las propuestas de industrialización más importantes que tiene el gobierno por la cantidad que se ha invertido, ¿verdad? ¿Qué otro trabajo va a hacer Gran Chaco para los bolivianos? Mire, Gran Chaco, como usted bien señala, de esta primera, de esta gestión gubernamental, prácticamente es la planta icono, la planta estrella. Es la tercera planta más grande de América Latina. Existen plantas similares en la Argentina, en Perú y ahora en Bolivia. Va a procesar 32 millones de metros cúbicos día de gas natural. ¿Cuál es la característica principal? Que todo el gas tiene un conjunto de componentes, metano, butano, propano, gasolinas, etano. Solamente a la Argentina y al Brasil va a ir el componente que demandan estos países, que es el metano. Y todos los otros componentes se van a quedar en Bolivia. Antes se los dábamos todos. Antes iba al Brasil, iba a la Argentina, ahora se va a quedar todo en Bolivia. Otro elemento importante, con la planta del Río Grande, ya somos autosuficientes en gas licuado de petróleo. Con Gran Chaco vamos a ratificar esa característica, pero además vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!